Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteven este lunes 28 de febrero del año 2022. Empiezo la grabación a las 9.03 de la noche y la sesión de hoy pues tiende a cerrar en rojo nuevamente con la volatilidad que nos tiene acostumbrados el mercado. Los inversores están en una parte lidiando con la incertidumbre que está teniendo el mercado, obviamente, y también estamos viendo que el sector financiero está cayendo tras las sanciones que Occidente ha puesto a Rusia. El NIS y el Nasdaq, por cierto, han suspendido temporalmente el comercio de empresas con sede en Rusia que cotizan también en las bolsas debido en parte a las preocupaciones regulatorias después de esas sanciones que le han puesto a Rusia. Son muchas las voces, incluida la mía, que opinamos o que opinan que es probable que esta invasión Rusia en Ucrania en sí misma no sea al final un obstáculo a largo plazo para el crecimiento de las acciones estadounidenses. Pero sí que es cierto, como estamos viendo, que a corto plazo contribuye de una manera muy notable a esas caídas que estamos viendo hoy con caídas en el Nasdaq de un 1%, en el ESP de un 1,09% y en el caso del Dow Jones también muy cercanos a caídas del 1,26%. ¿Cómo está afectando esto al mercado directamente? Pues mirad, por una parte, acciones de defensa como Raizo Technologies, Lohen Martins, General Dynamics, etcétera, etcétera, están generando rentabilidades en torno a un 1,7% y un 7% en su mayoría. Están generando una rentabilidad muy elevada, obviamente también en parte tras la noticia de que han dicho que Alemania va a aumentar su gasto militar. Otro sector que se está viendo muy favorecido también por esta incertidumbre y por esta situación que está ocurriendo en Nicaragua son las acciones de empresas de ciberseguridad. Tenemos a Palo Alto Networks, tenemos a S. Scaler, tenemos a CrowdStrike, varias compañías que están subiendo también entre un 2,8% y un 7%. Con lo cual estamos viendo efectivamente esa disminución, como decía anteriormente, de empresas estadounidenses en gran medida, pero luego hay varios sectores, el de la defensa, ciberseguridad, perdón, que están teniendo unos crecimientos mucho más altos que quizá de lo que se esperaba en la parte de ciberseguridad, porque sí que tenemos claro que cuando hay un conflicto armado las empresas armamentísticas son algunas de las gran beneficiadas. Pero esta parte, y digo esta parte porque esta situación que estamos viendo ahora, como anteriormente sí que hemos visto conflictos y que sabemos en cierta manera cuáles son los sectores más favorecidos o los más perjudicados, pero la parte de ciberseguridad sí que es cierto que hasta el momento que estamos viendo ahora no había ocurrido una amenaza de ciberataques tan grande como la que tenemos en este momento, y esas empresas de ciberseguridad, viendo esa situación, pues están siendo uno de los valores a los cuales está habiendo una rotación importante. Y otro sector muy importante a los que está habiendo una rotación y que deberíamos tener muy en cuenta es el sector ligado a los, no solo a los automóviles eléctricos, como es el caso del dato que os voy a dar ahora, sino todas las empresas que vayan ligadas a este tipo de energía más renovables. Y ahora explico por qué. Mira, Tesla hoy está subiendo 6% después de que el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania dijera que se encuentra en la fase final de aprobarle el proyecto para la planta que tenía planificada o está planificada montar en Alemania. Pero, como digo, atención a esas empresas ligadas al transporte eléctrico y similares, porque desde Estados Unidos ya escuchamos a Biden hace unas semanas comentar los planes que tiene para rotar de una manera muy importante hacia ese tipo de energía. Si lo recordáis, ya digo, ahora tres, cuatro semanas en la que hizo una comparecencia que iban a poner muchas plantas para crear ese tipo de baterías y hacer una rotación más importante, no depender tanto del petróleo como dependemos ahora. Claro, eso si lo unimos a esta situación que estamos teniendo ahora, sobre todo en Europa, en la cual, y sobre todo en la parte de Alemania, una gran parte del petróleo y una gran parte de la energía a través de Ucrania vienen de Rusia, cobra muchísimo sentido que haya esa rotación. Con lo cual, ese tipo de compañías, si hace un tiempo ya estaban en el candelero de todos los inversores, viendo que podían tener una repercusión muy grande en cuanto a la economía a nivel mundial, ahora está tomando quizá un cáliz todavía superior. Entonces, todas esas empresas de energía, el otro día comentaba con un amigo, con Rubén, que seguramente me estés escuchando en este momento, cómo esas empresas de energías renovables sí que pueden tener un impulso muy importante ahora mismo. Empresas de energías renovables en Estados Unidos, empresas que se dirijan también a, como comentaba un Tesla, empresas que estén bastante dirigidas hacia unas nuevas fuentes de consumo energético. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Sí que es cierto que se están haciendo muchos avances y se está haciendo mucho hincapié en hacer esa rotación hacia ese tipo de energía. Y sí que es cierto que ahora, en esta situación que nos encontramos, pueden tener una, o están teniendo una revalorización quizá más importante que otro tipo de empresas. Pero también es cierto que, esto a mí me parece, ese tipo de compañías ahora mismo pueden tener un impulso muy grande en cuanto a sus cotizaciones, pero también sería lógico pensar que en un corto plazo esas cotizaciones se estabilicen o incluso desciendan un poco para, en un futuro cercano, tenemos todos claros que ese tipo de energías son el futuro. No tenemos que empezar a depender cada vez menos de combustibles fósiles porque luego nos está pasando lo que nos está pasando ahora mismo en general en Europa y en Estados Unidos y esa rotación es importante también. Entonces fijémonos también o tengamos en cuenta ese tipo de compañías, ese tipo de sectores porque creo que va a haber una rotación importante a las inversiones hacia ese tipo de compañías. Por otra parte, también decían, Fitch ha sacado un ranting esta tarde y decía que el aumento de la inflación mundial es generalizado y persistente. Generalizado lo tenemos claro y persistente yo creo que es ahí la clave donde está el punto que tenemos que tener en cuenta. Al final habla de que en Europa tenemos claro lo que ya he comentado en diferentes vídeos, que la inflación ahora mismo va a aumentar por culpa de las energías, pero en Estados Unidos también tienen un problema de inflación que no viene por la energía pero viene por los salarios, viene por el trabajo y también es algo persistente que están viendo que ahora mismo pueden arreglar. Sí que es cierto que todos los bancos centrales, la FED, el Banco Central Europeo, está poniendo cartas encima de la mesa pero la situación que tenemos ahora mismo con Ucrania y con Rusia está complicando los avances que puedan tener. Mirad, antes de que pasemos a la parte de materias primas, en el Nasdaq me gustaría destacar también el... sabéis que soy muy pesado con los números redondos, el soporte de los 14.000 puede ser un soporte importante ahora mismo y hemos visto que ha funcionado bastante bien este pasado 27 de enero y funcionó también el 14 de junio del año 2021 cuando llegó a esos niveles. Vimos aquí esta vela bajista que luego recuperó pero ese soporte de los 14.000 creo que es un punto de referencia bastante, bastante importante como para tenerlo en cuenta. Luego tendríamos una resistencia en torno a los 14.500 y quizá ya más para arriba tendríamos otra resistencia en torno a los 15.100, 15.150 más o menos. Pero quería destacar ese soporte en los 14.000, ahora estamos en 14.070 y ese soporte yo creo que es una referencia bastante clara ya a tener en cuenta. ¿Qué os decía de las materias primas? En las materias primas hoy hemos visto cómo el precio ha llegado a superar los 100 dólares por barril, se ha quedado muy cerca en 97,79, lo tenemos ahora mismo si vemos el gráfico, vemos esa vela que hemos tenido hoy por encima de los 100 dólares, hemos llegado hasta 101,23 y esos precios, hay que vigilar este escenario por lo siguiente. Estados Unidos y sus aliados están sopesando la liberación de reservas de petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania y tras esa posible paralización de suministro de Rusia a Europa. Dependiendo de cómo sea esa liberación de reservas, eso sí que podrá afectar directamente al precio del petróleo y podríamos incluso verlo descender por debajo de los 90 dólares si esa liberación de reservas fuera increíblemente grande y fuera algo relevante. Pero ese dato creo que es importante para los que negociáis con materias primas porque es algo que puede afectar de una manera directa al precio del petróleo. También hemos visto cómo el futuro del gas hoy estaba cayendo un 1,23 y teníamos también el valor refugio del oro un 1,05. Una parte importante que también quería comentar es la parte de las criptomonedas. ¿Qué ocurre? Según datos que he visto por diferentes fontes de análisis los volúmenes de negociación entre el rublo sabéis que ha caído de una manera brutal por todas las trabas que le está poniendo a la economía rusa. Los volúmenes de negociación entre el rublo ruso y la criptomoneda Tether se han disparado muchísimo hoy cuando la moneda local, o sea, el rublo cayó a mínimos históricos por las sanciones que estaba comentando los que han puesto. El comercio del rublo y el bitcóin también se ha visto afectado al alza pero sí que es cierto que aquí hemos tenido unos picos de negociación bastante importantes. ¿Qué pasa también? Que para tirar al traste a los evasores de sanciones rusos que quieren negociar con criptomonedas Estados Unidos ha dicho que impulsará los intercambios también de criptomonedas. Eso es algo importante para el mercado de criptomonedas y es algo que están agradeciendo y están recogiendo con subidas tanto el bitcóin con subidas del 9,93 como el Ethereum con un 7,51. Esto es algo que también creo que era bastante de esperar y que comentaba esta mañana con uno de mis analistas. Claro, si nosotros tenemos el rublo cayendo el precio del rublo tenemos las negociaciones, el switch cerrado y tenemos varias puertas cerradas de muchos inversores o de muchos particulares rusos lo lógico o lo esperable quizá sería ver un volumen que no hemos visto todavía un volumen importante en las negociaciones de las criptomonedas y repito, no lo estamos viendo pero sería una probabilidad o una posibilidad bastante lógica ver una rotación de la moneda física del rublo hacia monedas digitales pero repito, no lo estoy viendo y no lo he visto. Sí que si nos vamos quizá al gráfico del Ethereum sí que hay un volumen más destacable el jueves pasado pero estas últimas sesiones del fin de semana y de hoy no ha habido un volumen destacable. Sí que las noticias, que es el dato que os he dado que ha habido un pico de volumen en Tether pues ahí sí que hay un volumen relevante pero repito, en Bitcoin y en Ethereum el único volumen destacable que he visto que se pueda quizá ir un poco por encima de los demás fue el jueves pasado no he visto ningún volumen destacable ni ningunos movimientos relevantes pero por lo menos yo creo que es un dato a tener en cuenta para poder vigilar qué movimientos están haciendo y cómo pueden afectar quizá al mercado de divisas esa posible ratuación si la hubiera no estoy diciendo que la esté que la esté viendo en estos momentos ni que sea lo más probable pero es una posibilidad y como posibilidad pues bueno, no estaría además vigilarla y ver cómo se comportan las criptomonedas en este escenario. Bueno, pues nada, eso es todo pasad buenas noches y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!